Veo la luz de tu mirada En esta noche sin final Luz que me guía, ¿dónde voy? Tú, mi motivo de vivir Camino que debo seguir Sabes que eres tú, mi verdadero amor Te juro que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro que este amor no se va a terminar Nunca más Es tanto querer, es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Un hombre y una mujer Juntos hasta el amanecer A media luz Solos los dos Tú y yo Debemos de soñar Y vamos a realizar Un mundo de amor sin fin Porque nos queremos los dos Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Te juro Que este amor no se va a terminar Nunca más Es tanto querer Es tanto querer, es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro Te juro Te juro Que jamás yo te voy a dejar Nunca más Nunca más Nunca más Te juro Te juro Que este amor no se va a terminar Nunca más Nunca más Es tanto querer, es tanta pasión Te llevo muy dentro de mi corazón Te juro 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 No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente Para acariciarte y besarte y hacerte mía Nena, tú eres la luz de mis ojos, quiero amarte, quiero quererte Quiero llenarte mujer de placeres, para sentirte y entregarme Nena, tú eres la luz de mis ojos, quiero amarte Bueno, quizá te sorprenda ver este video, pero es la única manera de poder Comunicarme contigo, ya que han pasado tantas cosas Y que por esas cosas de la vida no puedo hablar contigo Bueno, tengo tantas cosas en la cabeza para decirte Que me siento nervioso y, bueno Si hago estas cosas es porque Lo que se hace por ti es algo muy grande Que me llevan a hacer estas cosas Como bastante cartas Como este que hago hoy Me he pasado por tantas cosas Problemas, discusiones Pero a pesar de todo supimos salir adelante Sé que en parte yo tengo la culpa Por la forma en que a veces reacciono La forma en que te hablo Pero es una manera de ser Así como tú te olvides de la tuya Quiero que sepas que A pesar de todo lo que hemos pasado Y así tú decidas Alejarte de mí Yo voy a estar a tu lado No te voy a dejar No me voy a dejar a ti Te voy a creer Te voy a Así como ahorita A la distancia Así digamos cerca Te siento lejos Porque no te veo No te tengo conmigo A veces era mentira Pero van dos, tres semanas Porque no te veo Y ya te extraño Siento como que mi cuerpo Necesita estar contigo Como que necesita desahogar Este sentimiento besándote Y sentirte conmigo Y de veras No sé No se me da Sé que como ahorita No estoy contigo Y en algún momento También podré estar contigo Y va a ser distinto Fátima Sé que los dos Podemos salir adelante Así No quieran que estemos Vamos a poder Pero solo los dos juntos Sé que Más adelante Podré Terminar Mis estudios Y quizá Algo Un poco más Más serio Eso es lo que Yo he tenido en mente Lo que yo he pensado Lo que yo La meta que me encuesta Es estar contigo Más adelante Y que todos vean Que en verdad te quiero Que no No estar contigo a sus vidas No ocultándonos En cualquier sitio Para que no nos vean Sino que nos vean Que se enteren todos Que te quiero Que ya En fin Que si les guste o no Que lo acepten Porque en verdad Es lo que siento Va más allá No me voy a detener Solo sigo Lo que mi corazón Me dice A veces peleamos Discutimos Y eso me afecta un montón No sabes Qué tanto me afecta En las cartas Yo expreso Todo lo que Lo que siento Sé que a veces Los problemas Nos han ganado Y Tú has decidido Alejarte de mí Pero A pesar de todo Tú me conoces He seguido No me he rendido Siempre he estado Ahí Para que Nunca Me ha dejado De ti Y En Los cosas Que han Que no de cada manera De andar de mí Aún Te recorres En el centro deero Que te dije Para estar Y aún Se ve Eso Es un Químico Pero Ahí es tú No lo olvido Esos momentos Nunca se olvidan Al menos yo no Yo no tengo aquí Guardado Los momentos en que salimos Cuando salimos A 14 Cuando fuimos al cine Bueno Cosas que no Que recuerdo Y me hacen momentos felices Sé que Al ver este video No sé Se te envidia Porque tú me ves Y yo no Yo puedo solo Rezarlo así Pero en cambio Bueno Y eso pasa que pasa Sé que Algún día te voy a ver Solo espero que En este video Que estoy haciendo Te grabe Y bueno Te amo Te amo Solo eso Te quiero mucho Tenerte presente Para acariciarte Y besarte Y hacerte mía No puedo sacarte De mi mente Solo quiero Tenerte presente Para acariciarte Y besarte Y hacerte mía Yo te amo No puedo Lo he Yo me No puedo Por No puedo No puedo